y hola como están bienvenidos otra vez a mi canal cocina siempre con Ana gracias por estar aquí ahora voy a preparar un rico post porque ya viene la calosita entonces mire fresas con crema y con gelatina todo va mezclado primero vamos a a licuar una taza de media crema la voy echando al vaso una lata de la lechera y una lata de leche clavel o evaporada también le vamos a poner una barra de queso filadelfia aquí la tengo ya a temperatura ambiente para licuarla y una cucharada de vainilla y ya esto no lleva azúcar porque ya la leche es muy dulce así al licuaje miren aquí tenía la gelatina salas en la mañana ya previamente siguiendo las indicaciones de la caja o de cualquier marca que usted quiera hacerla ya está lista en la parte en cuadritos ahora voy a agregar lo que molí lo que le fue para devolver todo aquí parece una gelatina con un poco ahora agregamos las fresas las partí en pedacitos es una libra de fresas esta de preferencia se pone en el refrigerador un rato y se come frío así es como queda ahora vamos a servir para para probar vamos a probar a ver qué tal vamos a probar a ver qué tal vamos a probar a ver qué tal también rica recomiendo que la preparen la voy a poner en el refrigerador para que se ponga un poco fría y pues prepárenla a ver qué rica para que cuando lo inviten a una fiesta no llegue con la mano vacía llegue con esto y es muy rico postre bueno pues gracias por llegar al final del vídeo espero eso me compartan este vídeo gracias por estar aquí se les agradecerá mucho que se suscriban me regalen su like espero verlos el próximo vídeo gracias gracias